Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Allí te encuentro muy incerto, caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré Descansaré en tu poder, tu eres hoy hasta el final Tu gracia abunda la tormenta, tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino, tu eres fiel y no caminarás A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré Descansaré en tu poder, tu eres hoy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré Descansaré, descansaré en tu poder, los tuyos hoy hasta el final A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré Adiós Donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré Gracias.